Y yo nunca paré Empecé cantando y cantando moriré Si yo sigo aquí es porque siempre grave Dejé marcada la huella pa' atrás nunca me eche Y yo nunca paré Empecé cantando y cantando moriré Si yo sigo aquí es porque siempre grave Dejé marcada la huella pa' atrás nunca me eche Yo nunca he parado porque Dios así lo quiso Traigo el estilo y ahora ya va más macizo No compares mis rimas con las tuyas Que las tuyas a mi lado con payaso miniaturas Te quedaste estancado mientras yo seguía avanzando Y ahora que yo estoy rifando Tú solo estás criticando Yo no cambio para nada Traigo firme a mi grupo y a toda la manada Y a los que me apoyaron La verdad si me ayudaron Cuando no tenía ánimos Fueron quien motivaron Ni a los haters que cayera nunca pudieron lograrlo Represento un Dercalaña MVA Me produce checa todo esto loco Que envidia te produce Una más para mi gente Una más para mi grupo Aquí hay furor real Checa para ti no hay copo Yo siempre sigo en acción Un saludo para el Cider Big Men y Oscar Gabaldón Gabaldón Tira la rima Voy pa' la cima Nunca caeré Mi flow nunca se termina Venimos haciendo lo que al principio hicimos Quitar gente del camino Y ahora libre camino Tira la rima Voy pa' la cima Nunca caeré Mi flow nunca se termina Venimos haciendo lo que al principio hicimos Quitar gente del camino Y ahora libre camino Y yo nunca paré, empecé cantando y cantando moriré Si yo sigo aquí es porque siempre grabé, dejé marcada la huella pa' atrás nunca me eché Y yo nunca paré, empecé cantando y cantando moriré Si yo sigo aquí es porque siempre grabé, dejé marcada la huella pa' atrás nunca me eché Dejando la huella en alto, yo nunca pararé con los míos, yo siempre andaré Hasta donde yo llegué, yo me quedaré y a los enemigos me los quitaré Se me dio la rapeada y la fumada, rapero soy, el rapero seguiré Y mis metas y mis logros, yo siempre cumpliré Y mis metas y mis logros, yo siempre cumpliré El MC CD, con el Alexis Aguirre La CDK Clan, MVA Producciones, Hunder Kalaña, perro El MC CD, con el Alexis Aguirre